Pero dice mi compa, he redado con la gente de allá arriba Andando en la movida, se llama el R.A. viejo He redado con la gente de allá arriba Yo también le trae negocio y andando yo en la movida Tomado con la muerte muy cerquita Me ha rifado con mi super consentida Agradezco a este puesto que me dieron Agradezco a los guzmas por el aprecio Demostrado con valor y con esfuerzo Me ha ganado ya este puesto y todo lo que tengo Como dice viejo Ahora yo soy comandante y es algo que me ha ganado A miro y al general yo por nada lo defrago La gente que se encuentra ahí a su lado Y se meten los contras, los arrasamos A la va comandante R.A. viejo Como dice mi compa Aunque hay gente que se raja pues no aguanta Aquí no se permite la lengua larga Para el que no sabe de qué se trata Aquí no se perdonan la clase y rata Es por eso que tomen este consejo Es abierto y es mejor no jugar chico Para Iván archivando para el trago Y cariño les tengo mucho respeto Dice viejo Para yo soy comandante y es algo que me ha ganado A miro y al general yo por nada lo defrago La gente que se encuentra ahí a su lado Y se meten los contras, los arrasamos Ahora dice mi compa, los ninis son camaradas viejos Veinticuatro son una clave y respetada Buen evento, ni ni son camaradas Pobrecis, oro de huevo y no se raja Me respeto al jefe panu pa'l calaca Como extraños el sonido del cincuenta En fe como me apalo con ejeta Seguiremos cargando la camiseta Banderada de los chapitos y se respeta Se respeta viejo Para yo soy comandante y es algo que me ha ganado A miro y al general yo por nada lo defrago La gente que se encuentra ahí a su lado Y se meten los contras, los arrasamos Heredado por la gente de allá arriba Andando en la movida viejo La movida viejo Y se meten los contras, los arrasamos